El fiscal general del estado Juan Lanchipa Ponce informó hoy que de acuerdo al informe recibido por la comisión de fiscales que está investigando este caso de la compra de los cientos respiradores españoles, hoy se tiene ya un avance considerable, hoy la investigación ya casi está en su etapa final. Dijo que en esta próxima semana el ministerio público va a presentar ya la acusación fiscal para poder ingresar a la etapa de juicio en contra de todas las personas que van a ser procesados por el delito lesivo contra el estado, por el delito contra la salud y asociación delictuosa. Hoy ya se ha avanzado, ojo, hoy se le viene la noche a la dictadura, ojo, aquí hay mucha gente, aquí ya está hasta la misma presidenta Yanin Áñez tiene que ser investigada porque él, ella si bien es cierto, ella es responsable solidaria porque ella está gobernando Bolivia y bajo su administración se está llevando a cabo todos estos actos de corrupción. Y ella no puede deslindar responsabilidades porque ella es lo que ha puesto ahí al ministro de salud de aquel momento, a Navajas. Entonces aquí se tiene que investigar. Este es un tema que honestamente el país necesita saber, Bolivia necesita saber realmente qué es lo que pasó y cuánto dinero aquí se han embolseado los que han negociado estos respiradores que hasta el día de hoy no sirvió para nada. También aquí es el tema, el daño a la población. Cuánta gente se pudo haber salvado con estos respiradores. Cuánta gente hoy han perdido la vida por culpa del gobierno porque estos respiradores nunca llegaron y que hoy honestamente Bolivia lo necesita. Y por culpa de estos respiradores han fallecido y esto tiene que responder el gobierno. No puede deslindarse su responsabilidad. Y yo desde aquí le pido al fiscal general del estado que tiene que investigarse a fondo y que se tiene que ampliar la demanda a muchos más responsables porque las cabezas de todo considero que no lo están considerando en esta etapa de investigación. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el fiscal general Juan Lanchipa. Tenemos nosotros el caso de los respiradores que se compraron en España, los 170 respiradores. En este proceso se tiene un avance considerable. Tenemos dos personas que están cumpliendo detención preventiva, el señor Fernando Valenzuela y el señor Fernando Humérez. Tenemos personas que cuentan en el momento con detención domiciliaria, la señora Ana Fernández Pinoza, Gabriela Pérez, Giovanni Pacheco y Álvaro Pareja, así como el ex ministro de salud Marcelo Navajas. En este proceso se ha solicitado, se ha recibido la declaración ampliatoria de dos de los imputados, Fernando Humérez y Fernando Valenzuela, quienes han aportado algunos nuevos elementos que no van a ser, creo que, trascendentales en el proceso del fondo de la investigación. También se ha dispuesto una pericia a los celulares de todas las personas involucradas a través del ITCUP. Estamos a la espera de esos resultados. También se ha dispuesto el desdoblamiento de los cidís de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles por Pau Cersanedas e Iñaki. Podemos señalar, en todo caso, que de acuerdo al informe que nosotros hemos recibido de la Comisión de Fiscales, que las investigaciones están en su etapa final, con lo que posteriormente el Ministerio Público ya estará en condiciones de presentar una acusación, fiscal respectiva, para entrar en la etapa de juicio. Tenemos nosotros el caso de los respiradores que se compraron en España, los 170 respiradores. En este proceso se tiene un avance considerable. Tenemos dos personas que están cumpliendo detención preventiva, el señor Fernando Valenzuela y el señor Fernando Humérez. Tenemos personas que cuentan en un momento con detención domiciliaria. La señora Ana Fernández Pinoza, Gabriela Pérez, Giovanni Pacheco y Álvaro Pareja, así como el exministro de Salud, Marcelo Navajas. En este proceso se ha solicitado, se ha recibido la declaración ampliatoria de dos de los imputados, Fernando Humérez y Fernando Valenzuela, quienes han aportado algunos nuevos elementos que no van a ser, creo que, trascendentales en el proceso del fondo de la investigación. También se ha dispuesto una pericia a los celulares de todas las personas involucradas a través del ITCUP. Estamos a la espera de esos resultados. También se ha dispuesto el desdoblamiento de los CVs de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles por Paul Cersaneras e Iñaki. Podemos señalar, en todo caso, que de acuerdo al informe que nosotros hemos recibido de la Comisión de Fiscales, que las investigaciones están en su etapa final, con lo que posteriormente el Ministerio Público ya estará en condiciones de presentar una acusación fiscal respectiva para entrar en la etapa de juicio.